La temporada vacacional de verano incrementa el uso de albercas y balnearios, pero si no se tiene el cuidado necesario, se puede afectar la salud de quienes las visitan. En el Estado de México tenemos 417 albercas, entre albercas públicas, albercas privadas que reciben a visitantes, centros recreativos. De hecho, de estas 417 albercas, nosotros tenemos 13 albercas que son altamente concurridas. Principalmente están en Tepozotlán, en Ixtapan de la Sal, en Tonatico, en Malinalco, en Valle de Bravo y en Amanalco. De abril a junio de este año se han realizado ya 150 visitas de verificación, actualización de documentos y licencias, así como revisión de los niveles adecuados de cloro, son algunas de las normas que se deben cumplir. Identificamos que estos establecimientos tengan licencias de aviso de funcionamiento, que cumplan con las condiciones para prestar el servicio que están establecidas en la norma 245 y 251, que son normas oficiales mexicanas, y lo más importante es que el agua esté perfectamente clorada, debidamente clorada, y que el agua para consumo humano no tenga heces fecales, ni tenga amibas. En cuestión del agua, ellos toman la muestra y la verifican en ese momento, y la cual debe de tener parámetros de pH entre 7.4 y 7.6, y de cloro de 1.5 a 1.4 a 1.6. Pero sobre todo es fundamental el aseo personal y el uso de traje de baño, para evitar enfermedades gastrointestinales o infecciones en la piel. El riesgo mayor, sobre todo, más que el tema de la cloración, son las condiciones higiénico-sanitarias en las que las personas hacen uso del servicio. Estas condiciones higiénico-sanitarias son la falta de aseo personal. Tenemos un reglamento de alberca, y uno de los principales puntos es que todos los usuarios de curso regular o de curso de verano, al inicio de la clase tienen que darse un baño completo. Entonces, desde pies a cabeza, con jabón, sus implementos de baño, y eso nos ha ayudado a mantener el agua. En esta temporada vacacional, incrementa hasta en un 80% el uso de albercas. Se recomienda lavado dos veces por semana y seguir de manera puntual los reglamentos. Con imagen de Ulises Morales, Cintia Gómez, Antena 125.